Ustedes bienvenidos, mi nombre es María Amor y yo soy parte del equipo de Springer Nature, México, Centroamérica y el Caribe. Y el día de hoy vamos a hablar de una plataforma que es de verdad algo fascinante. En un lugar ustedes van a encontrar lo mejor de lo mejor en cuanto a experimentos, a protocolos. Vamos a hablar de Springer Nature Experiments. Rápidamente les comparto de dónde proviene Springer Nature. Springer Nature es muy importante que ustedes sepan quiénes somos. Somos un grupo editorial, somos un grupo editorial que se fusionó en el 2015 de dos editoriales de gran renombre académico a nivel mundial. Pero sobre todo de una gran tradición en cuanto a publicaciones académicas y científicas. Tenemos por un lado a Springer que se fundó en 1842. Esto quiere decir que ya tiene casi este año se cumplen 180 años de publicaciones académicas. Se dice muy sencillo, pero es una trayectoria bastante importante. Y eso nos habla del tipo de editorial que ustedes están consumiendo. Es decir, qué tipo de editorial está publicando lo que ustedes van a poder acceder. Y por el otro, pues Nature, que fue fundada en Londres en 1843, que también casi tiene 180 años publicando cuestiones académicas. Ambas fusionaron en el 2015 y pues juntas han conformado el grupo editorial Springer Nature, que ahora, pues en su totalidad, reúne pues una cantidad de libros electrónicos bastante alta, jornas publicados en inglés también una gran cantidad. Y obviamente que también son bastante activos y bastante comprometidos en lo que es la ciencia abierta. Somos de las editoriales que más participación ha tenido en este tipo de iniciativas. Y bueno, eso también se refleja en los títulos y la cantidad de información de acceso abierto. ¿Cómo el portafolio de protocolos y métodos de Springer Nature puede ayudar a su investigación? Esto, ¿cómo le puede ayudar a usted a salvar tiempo? Recuerde, usted lo que quiere hacer es salvar tiempo. Estamos cansados de buscar en nuestro buscador y revisar en dos segundos los miles de resultados que nos traen. Si ustedes visitan este tipo de bases de datos, van a salvar tiempo. ¿Cómo? Bueno, en el caso del portafolio de protocolos y métodos de Springer Nature, usted va a tener en un solo lugar, en un solo lugar, una de las colecciones más grandes de mayor calidad sobre protocolos y métodos que cubierta por Springer Nature Experiments. Es decir, en un solo lugar, usted va a poder acceder a este tipo de información en un solo clic. ¿Qué tipo de información va a encontrar aquí? Bueno, las diferentes temáticas que se cubren. Bueno, son bioquímica, bioinformática, biotecnología, genética, imagen, en fin, diferentes áreas del conocimiento que requieren de este tipo de información, como son los protocolos de investigación. ¿Cuáles son los beneficios que le va a otorgar este tipo de portafolio? Bueno, pues que va a tener un acceso a una amplia y completa colección. Es enorme la colección que tenemos y cada día se va acrecentando más. No solamente es la cantidad, sino también la calidad, el prestigio de la información que usted va a acceder. Toda esta información que usted va a poder acceder ha sido revisada por pares. Es decir, que está validada y revisada por otros científicos dedicados a lo que usted estudia. Entonces, esto a usted le debe dar esta confianza de saber que esta información es validada y revisada por pares. Además de que la plataforma es bastante sencilla y amigable. Ya lo verá. La intención, como les repito, es que usted ahorre tiempo. Ya verá cómo. ¿Qué tipo de información o protocolos y métodos voy a encontrar? Perfecto. En principio, esta plataforma va a reunir en un solo lugar Springer Protocols. Springer Protocols es una colección que comenzó en el 81. Esto estuvo basado originalmente en la clase, en el libro, en la colección de libros, métodos de biología molecular. Así comenzó la colección de Springer Protocols. Esta colección fue creciendo que ahora ya hay 180 volúmenes de libros y más de 3,000 protocolos que se publican al año. Estos protocolos están organizados por tema y cubren varias áreas de especialización. Esto se aloja en Springer Link, que seguramente ustedes han oído de esta plataforma. Y la ventaja también es que jamás se eliminaron protocolos, sino que se agregan versiones actualizadas o alternativas. ¿Esto qué quiere decir? Que si en algún momento ustedes vieron un protocolo antiguo, lo utilizaron y después regresan y quieren ver qué es lo que sucedió, lo van a saber. Este tipo de protocolos se mantienen, se evalúan, se actualizan, lo cual a usted le va a venir bastante bien porque va a saber qué es lo que sucedió con ese experimento, con ese protocolo. La cantidad es bastante alta, más de 52,000 protocolos están disponibles en Springer Link a través de Springer Protocols. Nature Methods se lanzó en el 2004 y en este caso es una revisión exhaustiva del rendimiento metodológico con una descripción técnica completa. ¿Qué quiere decir? Nature Methods es una publicación de Nature especializada en métodos. Casi, casi es como una receta de cómo hacer las cosas. Digo, estoy simplificando bastante, pero me refiero a la facilidad o a la síntesis que ustedes van a poder encontrar en este tipo de información. Normalmente se publican mensualmente más de 360 artículos al año, lo cual es bastante, pues casi uno al día. Y pues el factor de impacto es muy alto, muy, muy alto porque es una, es una publicación con una calidad académica también bastante alta. Más de 5,200 artículos y creciendo. En el caso de Nature Protocols, en este caso también es una publicación de Nature y en este caso está, se nombra como Protocols y fue lanzado en el 2006. En este caso lo mismo, se enfoca en lo que son técnicas, sobre todo técnicas de, pues, implementación para investigadores. El factor de impacto también es bastante alto y obviamente que día a día se agregan Protocols. Esta es una publicación nueva, relativamente nueva. Se lanzó el año pasado, en el 2021, y se llama Nature Reviews Methods Primers. Primers es, digamos, un resumen introductorio que son métodos y técnicas que incluyen las mejores prácticas de experimentación, análisis y aplicaciones. Es decir, es un estudio o una revisión panorámica de cierta información para evaluar, adoptar o desarrollar algún método. Es decir, son como otra perspectiva de hacer experimentos. Entonces, cada cartilla va acompañada de un prime view, que es un resumen ilustrado del artículo y contiene ilustraciones originales realizadas por el equipo editorial. Es decir, esta publicación que se dedica específicamente a este tipo de, digamos, análisis o revisiones, es relativamente nueva y, bueno, también ya está disponible en Nature y, obviamente, también es parte de lo que es Experiments. Entonces, encontrar protocolos y métodos a veces puede ser muy lento, porque cada uno tiene que visitar cada una de las, pues, lugares donde se generan estas… Permítanme un segundo. ¿Por qué me está diciendo si me escuchan, babá? Esta persona dice que no me escucha. Listo. Entonces, puede ser un proceso lento. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se genera esta plataforma, porque al final lo que se quiere hacer es que, por lo menos, dentro de un solo lugar, pensando desde el punto de vista de cuáles son los accesos o las palabras clave o los conceptos que un investigador está pensando, pueda acceder en un solo lugar a toda esta información. En el caso de Nature Experiments, se lanzó en el 2017. Es una plataforma de búsqueda avanzada que abarca todo el portafolio de nuestras publicaciones. Entonces, vamos a ver esta plataforma el día de hoy. Es muy amigable, ya se van a dar cuenta. Su lógica de búsqueda fue desarrollada especialmente para los investigadores, por los investigadores. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver conceptos de reconocimiento, utilizar filtros de búsqueda, que no son los filtros de búsqueda comunes, sino son los filtros de búsqueda. Ya verán, incluso, por tipo de método o experimento. Las opciones de clasificación, ya verán también cómo funcionan y los artículos de técnicas y modelos. La verdad es que es bastante amigable, bastante sencilla de utilizar. Y ya verán que podrán encontrar muchísimo más información de manera más específica. Ya cuando ustedes están dentro del artículo que les interesa, pueden ver la lista completa de los autores con sus datos de contacto, artículos relacionados, figuras y videos, citas, palabras clave. Todo esto en un solo, en un solo, en una sola vista. Es decir, que comparando esta herramienta con otras que probablemente usted puede seguir utilizando, usted podrá ver que la cantidad de posibilidades que tiene de navegación, de búsqueda, de encontrar de otra manera la información de Experiments es abasalladora. Así, este es mi nombre, María Amor. Yo soy Account Development. Ustedes pueden escribirme un correo en caso de que tengan alguna duda de la plataforma. Pero en el caso de la Biblioteca Digital, que es del Instituto Politécnico Nacional, les recomiendo que se dirija directamente a la biblioteca. Vamos a ver cómo vamos a entrar o cómo podemos ver esta plataforma, cómo podemos acceder. ¿Ok? Hay alguien que no me escucha. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? ¿Podrían, por favor, confirmarme que me están escuchando? Hay gente que dice que no me escucha. ¿Sí? Ok, bueno, muy bien. Gracias por confirmarme. Ah, les agradezco mucho que me confirmen. Sí, con estos... Ok, gracias. Si es que hay algunos que no me escuchan, está muy raro. Listo. Les agradezco mucho su confirmación. Bien, entonces, ahora vamos a ver cómo podemos acceder a esta plataforma desde la página del Instituto Politécnico Nacional. Ok. En el caso del Instituto Politécnico Nacional, ustedes pueden llegar ya sea directamente a bibliotecas, ¿no? Que ustedes pueden teclear bibliotecas IPN y los va a llevar a esta página. Esta página es, digamos, el portal general de las bibliotecas. Aquí ustedes van a tener diferentes, pues, información relacionada a lo que es, pues, la biblioteca. O sea, cómo pueden registrarse, cómo pueden tener acceso remoto, si quieren acceder directamente al catálogo digital de la biblioteca, etc. También van a tener aquí accesos directos. En los accesos directos, ustedes van a buscar lo que es biblioteca digital, que es esta. Ok. Si ustedes dan clic ahí, los va a llevar a la biblioteca digital. También pueden irse directamente. Les voy a dar... Les voy a compartir en el chat el vínculo de la biblioteca digital. Listo. Ya se los mandé por el chat. Entonces, ese es el, digamos, el vínculo de la biblioteca digital del Instituto Politécnico Nacional. Ustedes, para acceder de manera remota, deberán acceder desde esta página. Ahorita ya, la verdad es que le hicieron un arreglo bastante agradable y se ve muy amigable. Entonces, ustedes ya nada más tienen que buscar, digamos, el servicio de información que ustedes están necesitando y seleccionarlo. En este caso, tiene que ser, tiene que ver con Nature, Springer Nature Experiments, que es el día de hoy el que estamos viendo. Está aquí, ya lo vieron. O bien, también, o sea, tenemos otros servicios, Nature Portfolio, Springer Link. Entonces, ustedes pueden seleccionar cualquiera y entonces dirigirse directamente a esa base de datos. Yo voy a seleccionar Springer Nature Experiments. Es importante que ustedes accedan si están accediendo de manera remota a través de la biblioteca. Si ustedes no acceden a través de la biblioteca de manera remota, lo más seguro es que les dé acceso parcial a lo que ustedes están buscando. Es decir, si ustedes teclean directamente a la dirección de experiments.springernature.com, no van a tener acceso al texto completo por la suscripción que tienen. ¿Ok? Entonces, si están de manera remota, deberán acceder desde la página del Instituto Politécnico Nacional. ¿Ok? Eso, ténganlo muy presente. Si están en la escuela, ya llegaron, ya están en la biblioteca y ya están con su computadora y quieren acceder, como están dentro del range de IP, el rango de IP de la universidad, los va a reconocer y van a poder acceder sin problema porque los va a reconocer por IP. ¿Ok? Pero eso es porque ustedes están ahí. ¿Ok? Entonces, tengan esto muy presente. Si estoy en la universidad, no pasa nada, puedo teclear rápidamente y no es necesario. Pero si estoy dentro o estoy fuera, en mi casa, en cualquier otro lugar, debo dirigirme a la biblioteca digital para poder acceder de manera remota. ¿Ok? Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, ustedes van a poder dirigirla a Dianis. Dianis es la encargada que el día de hoy no nos pudo acompañar porque tuvo una reunión urgente, pero me pidió, me compartió la, el correo electrónico que es este, se llama formasip arroba ipn.mx. En caso de que ustedes tengan alguna duda, en caso de que ustedes no sepan cómo acceder de manera remota, oye María, quisiera saber qué pasa con mi registro, bueno, manden un correo a formasip arroba ipn.mx y ellos les ayudarán a que puedan acceder de manera remota a estos recursos. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahora sí, vámonos a lo que es la plataforma. Esta es la plataforma, es en Springer Nature Experiments. En principio, ustedes van a tener aquí, por ejemplo, una barra de búsqueda básica. Esto quiere decir que ustedes pueden colocar ahí la técnica, el organismo, el anticuerpo que ustedes estén buscando y ustedes ya podrán ir directamente a su búsqueda. ¿Ok? Ahora, en la página principal también van a tener accesos directos. Por ejemplo, si ustedes solo quieren buscar en Nature Protocols, dan clic y entonces hará el filtro correspondiente. Ajá, aquí ya lo activó, ya vieron. Y entonces ya toda la información será solamente en Nature Protocols. Aquí yo ya puedo comenzar con mi búsqueda. Por ejemplo, si ya quiero hacer un específico, utilizar un término en especial, lo puedo colocar aquí, pero ya está activado el Nature Protocols. ¿Ok? Listo. Lo mismo sucede con Nature Review Methods, con Nature Methods o con Springer Protocols. Si ustedes quieren filtrar por tipo de publicación, ¿ok? Está disponible. Si quieren ver el videíto que les puse en la mañana, luego Topics. Estos Topics están bastante interesantes porque son como especie de libreros. Imaginen ustedes que son libreros en el que ya están separadas ciertas técnicas para su revisión. ¿Ok? Son las técnicas que se utilizan más, ¿no? Las, digamos, técnicas que más comúnmente ustedes conocen y por eso están aquí. ¿Y qué sucede? Si yo doy clic aquí, por ejemplo, si quiero ver el Chris PR, me va a desglosar toda la información relacionada con este protocolo, todos los protocolos y métodos relacionados con esta técnica. Me va a mostrar los recientemente citados, los recientemente publicados. Me va a mostrar también los Review Papers. Estos son buenísimos porque los Review Papers a ustedes les va a facilitar mucho la vida. Son revisiones. Entonces, es como si ustedes vieran el estado de la materia de cierta técnica. Entonces, una revisión les facilita bastante. Related Technics. Esto quiere decir que hay otras técnicas relacionadas con esta técnica y que probablemente sean de interés de ustedes. Del lado derecho, siempre van a tener lo que son los conceptos básicos. También van a tener los, digamos, los otros tipos de, digamos, técnicas que están relacionadas, ¿no? Van a poder tenerlas aquí desglosadas. Más técnicas, más técnicas, más técnicas relacionadas, ¿ok? Y pueden explorar todavía más tópicos, es decir, más técnicas, ¿ok? Y los va a regresar a la página principal. Entonces, perdón, permítame un segundo. Esto quiere decir que ustedes van a tener una especie de, les decía, una especie de librero, ¿ok? Entonces, en este librero van a tener las técnicas moleculares, las microscópicas, las celulares y las espectroscópicas, ¿ok? Entonces, ustedes van a poder acceder a ellas de manera directa. Esto está en la página principal. ¿Cómo puedo llegar a la página principal? Dando clic aquí, donde dice Springer Nature Experiments. Y ahí me va a llevar a la página principal. Y yo ya voy a poder ver no solamente la barra de búsqueda, que siempre va a estar disponible, las diferentes, digamos, accesos directos por tipo de material y también los topics, los topics que les menciono, que son estos, digamos, libreros con información disponible. Algunos de nuestros comentarios de gente que, pues, trabaja con nosotros, gente que nos comparte su punto de vista en relación a nuestra base de datos. Más información sobre cuestiones legales, cuáles, digamos, todas las cuestiones de derechos de autor, feedback, contact us, todo esto también lo van a poder encontrar aquí abajo, en el pie de página de la base de datos de la página principal, ¿ok? Listo. Ahora sí, por ejemplo, vamos a dar clic en, ah, esto de aquí, Coronavirus Resources. Esto se activó cuando sucedió lo de, cuando apareció la pandemia. Si ustedes dan clic aquí, se va a desplegar todos los resultados relacionados con coronavirus. Y esto es, digamos, una, es como un acceso directo si ustedes quieren revisar todas estas técnicas, etcétera. Entonces, ya tiene la búsqueda por default. En este momento ya tenemos 328 resultados. Yo recuerdo que cuando comenzó la pandemia no teníamos tantos resultados. Y eso, pues, nos habla de que hay una actividad bastante importante en la comunidad científica por desarrollar curas, por desarrollar cosas que ayuden a, pues, a salvarnos de esto que, pues, ya está en espera de que se termine. Pero, bueno, todavía no se termina. Listo. Entonces, bueno, eso ustedes dan clic aquí en Coronavirus Resources. Siempre va a estar debajo de la barra de búsqueda en caso de que ustedes quieran verlo, ¿ok? Vamos a ver, vamos a aprovechar que ya hicieron esta búsqueda. Simplemente ustedes colocan el término, el anticuerpo, la técnica que a ustedes les interesa. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, coronavirus. O vamos a poner COVID, ¿les parece? COVID. Y entonces, cuando ustedes colocan la palabra, ¿ya vieron qué sucedió? Cuando ustedes colocan la palabra, el sistema les va a dar las posibilidades disponibles de acuerdo a lo que ustedes están colocando. ¿Ya vieron? Por ejemplo, yo puse COCO y entonces coronavirus. Y entonces ahí ya me está coronavirus. Y ahí ya coloca. Es decir, no necesariamente, si no aparece su término, no existe. No, para nada. Lo que sucede con estas, digamos, propuestas de conceptos es en caso de que, pues, a lo mejor está dentro de nuestro sistema. Lo cual no quiere decir que no exista, ¿ok? Por ejemplo, coronavirus. Y entonces yo ya lo coloqué, pero no se encuentra o no me lo apareció como otras técnicas o organismos. Eso no quiere decir que no exista. Claro que sí existe, ¿ok? Ahora, por ejemplo, voy a poner COVID. Y, obviamente, que sí existe también. Es decir, recuerden, en este caso, todas las bases de datos tienen que tener ustedes bien presente que funcionan diferente a lo que es un navegador normal. Cuando ustedes están haciendo una búsqueda, por ejemplo, en Google Academic, a veces lo que hacen es preguntar cosas, ¿no? Así, guay, porque también esto es muy importante. Esta plataforma está organizada en idioma inglés. Toda la información está organizada en idioma inglés. Por tanto, los términos también tienen que estar en idioma inglés. Ahora, muchos de estos términos, pues, así se manejan, ¿no? Entonces, ustedes no simplemente, pues, los colocan, pero sí tienen que estar en idioma inglés, ¿vale? Es muy importante. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, están, este, buscando, ¿no? Por ejemplo, para no tardarme en escribir. ¡Ay! Ustedes cuando escriben en un navegador, ¿no? En Google, dicen, Molecular Dynamics Simulation in Primat. ¿No? With, no sé, con otra cosa. Entonces, si se dan cuenta, lo que están haciendo ustedes es una frase. Están declarando una frase. Y esto al sistema no les sirve. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar que cuando buscan en una base de datos, lo que tienen que colocar son términos. No frases. Es decir, quiero saber por qué mi perrito no va conmigo en las noches. No, eso se lo preguntan a Google. No. En el caso de las bases de datos, tienen que colocar los términos. Por ejemplo, si colocan cómo hacer un experimento relacionado con, no. En este caso, no debe de ser así. ¿Ok? Tienen que colocar solamente el término. Entonces, si a mí me interesan los Molecular Dynamics Simulation, ¿sí? Lo puedo seleccionar y entonces, listo. Me va a dar la técnica Molecular Dynamics Simulation. Y entonces, yo ya voy a tener relacionados solamente este tipo de términos. ¿Ok? Es decir, si a mí ya me interesan más términos, entonces yo ya puedo colocarlos o agregarlos, etc. ¿Ok? Y el sistema los va a reconocer. Pero yo les recomiendo, les pido, les suplico que no coloquen, por ejemplo, ans, di, o sea, todo lo que son los pronombres o todo lo que son conjunciones. Porque ese tipo de palabras las busca el sistema como si fuera un término. ¿Ok? Entonces, no hay que confundir a la base de datos. La base de datos está organizada de manera temática. Es por eso que nosotros tenemos que colocar los términos como tal, no frases. ¿Ok? Listo. Entonces, ya vieron, yo coloqué Molecular Dynamics Simulation, que es lo que a mí me interesa en cuestión de búsqueda. Ya vieron, es una técnica. Aquí el sistema automáticamente lo va a reconocer y me va a decir, es una técnica, es un organismo, etc. ¿Ok? Yo puedo, por ejemplo, aquí, Primates, puedo colocar Primates, ¿no? No quiero saber en Primates, pero ya vieron, aquí ya no apareció el término. ¿Ok? Entonces, yo lo que les recomiendo es que, o sea, que ustedes puedan agregar término por término. Entonces, por ejemplo, si les interesa Primates, ¿no? Déjenme regresar. Aquí está. Aquí está. Entonces, quito y puedo Primates, ¿no? En este caso es un organismo. Puedo utilizar también Human, ¿no? Aquí ya puedo utilizar Human o puedo utilizar algún organismo mucho más microscópico si ustedes están trabajando con él. A lo que yo me refiero es a que ustedes también pueden colocar términos muy especializados. Si se dan cuenta, este tipo de términos especializados, nosotros no podemos colocarlos muchas veces, o bueno, si los colocamos en las bases de datos bibliográficas. Por ejemplo, en SpringerLink es muy poderosa y sí puede encontrar y rescatar los términos. Pero la ventaja de hacerlo en Experiments es que desde un principio yo ya puedo seleccionar lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar Human, este. Listo. Tengo 18 resultados. ¿Ok? Y entonces ya cambié de técnica. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo les recomiendo que si ustedes seleccionan la técnica, voy a quitarla. ¿No? Y entonces, había yo puesto primero Molecular Dynamics Simulation. Y a partir de esto, ustedes ya pueden hacer filtros. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos hacer estos filtros. En principio, ustedes pueden hacer filtros por fechas. A mí me interesan, por ejemplo, los últimos cinco años. ¿No? Listo. Pueden hacerlo desde aquí o pueden hacerlo desde aquí. También. Cualquiera de las dos maneras. Esto, la verdad, facilita bastante. No es necesario que escriban. Lo pueden hacer ustedes directamente. Aquí abajo hay algo que se llama técnica. ¿Ok? Todavía, si bien yo ya seleccioné una técnica que es Molecular Dynamics Simulations, todavía yo puedo seleccionar dentro de esta técnica otras técnicas. ¿Ok? Ahora, fíjense bien. Aquí me está mostrando los primeros resultados. Estos resultados están organizados de acuerdo al número de registros o de protocolos que están disponibles. ¿Ok? No están organizados de manera alfabética. Entonces, si yo, por ejemplo, no veo la técnica que aquí me interesa, puedo hacer, puedo ver si se encuentra, ya sea, dando clic en Show More. La desventaja es que me va a mostrar un listado enorme. ¿Ya vieron? Es enorme. Y entonces, al final, pues, puede ser un poco cansado para mí, ¿no? Buscar, pero lo puedo hacer. O bien, también lo que puedo hacer es buscar por técnica. Es decir, aquí arriba, siempre que haya más resultados que los que se muestran aquí y tenga la posibilidad de ver más, puedo buscar técnicas. Aquí, por ejemplo, que tengan que ver con imagen, ¿no? Voy a hacer Image Analysis. Y listo. Ya lo filtré. Y entonces, me va a mostrar otras opciones que también tienen que ver con Image Analysis. ¿Ya vieron? Abajo, con anticuerpos. Este de anticuerpos casi siempre, no aparece siempre, dependerá, pero casi siempre, si está disponible, lo van a poder ver. ¿Ok? Por organismo. Bueno, aquí, por ejemplo, lo mismo van a tener en caso de que vean los primeros resultados o si quieren ver más resultados. En este caso, ¿ya vieron? Aquí como le puse primate y entonces, en realidad, yo lo que quería hacer es el Homo sapiens. ¿Ya vieron? Bueno, aquí ya. Ya tengo uno específicamente con Homo sapiens. Bueno, entonces, eso dependerá. Ustedes que son especialistas, pueden colocar los términos tal cual especializados los utilizan. ¿Ok? Y aquí, con video disponible. La ventaja también que hay, es que hay varios, muchas veces, los protocolos no solamente van a tener imágenes, sino que también van a tener videos. Y entonces, esto a ustedes también les puede ayudar mucho porque pueden revisar estos videos y ver cómo sucedió, cómo se llevó a cabo el experimento, qué fue lo que encontraron, de manera, pues, vívida que es el video. En este caso, nos dice que son tres videos disponibles. Lo voy a seleccionar. Listo. Entonces, ¿se dieron cuenta? Yo aquí ya hice una búsqueda bastante, digamos, sencilla en cuanto a una técnica. Solamente coloqué la técnica. Y yo ya hice varios filtros en lo que fue la fecha de publicación, las técnicas, o sea, todavía refine más a partir de otra técnica. El video, en caso de que yo quiera revisar que haya video o no. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo aquí tres resultados que tienen que ver con estas características específicamente. ¿Ok? La información. La información puedo verla por relevancia. Puedo verla por el más reciente primero. Puedo verla por el más citado. Esto es distinto al reciente. Esto también me parece muy interesante porque el más citado se refiere al que más referencias en citas tiene en relación a otro tipo de experimentos. Eso también puede ser muy interesante. Que no necesariamente es lo mismo que trending. Ojo. ¿Ok? Trending tiene que ver con el que es el más descargado. Ahora bien, muchas veces el que tiene este calificativo de trending también va a ser el más citado. Pero no necesariamente. ¿Ok? Ahora, aquí pueden activar el que se vean las imágenes. ¿Ya vieron? Pueden ver las imágenes o no pueden ver las imágenes. Lo que ustedes decidan. Bien. Ahora, ¿cómo se ve el artículo? En principio, esta es la referencia básica. ¿Ok? Esta es la referencia básica. Yo, en un principio, en los resultados, voy a poder saber en dónde se publicó, cuándo fue el año en que se publicó, el título del artículo, en este caso del protocolo, etcétera. ¿Quiénes son los autores? Un breve resumen de lo que se trata este método, este protocolo, las técnicas relacionadas, es decir, las técnicas relacionadas con este protocolo, cuántas citas tiene, cuántas descargas, y en el caso de que haya video disponible, también me lo va a informar. Entonces, en un principio, yo ya voy a poder saber si este método me funciona o no me funciona. También algo que me gusta mucho es que el término que yo estoy buscando me lo va a resaltar dentro, ¿sí? Del texto, tanto del, digamos, en este caso del resumen, como de la técnica, que en este caso es esta técnica que aparece dentro de, digamos, como especie de temáticas, ¿no? Las temáticas que aborda, en este caso son cuál es la técnica que aborda, ¿ok? Entonces, en este caso, como podemos ver, tenemos la información necesaria en un principio, desde un principio en el resultado, para poder evaluar si esta información es valiosa o no. Entonces, se dan cuenta, es decir, la plataforma es bastante amigable, es bastante sencilla de utilizar, pero también, como está pensada por investigadores, para investigadores, también muestra la información de una manera rápida para que ustedes puedan evaluar si esta información es valiosa o no. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo, Nature Methods, que este es el primero que está disponible. Vamos a ver cómo se ve dentro del artículo, o en este caso, el método. Ya cuando yo doy clic en el artículo, en el método, en el protocolo, entonces yo ya voy a tener diferente otra visión todavía más, ¿ok? Voy a tener, además de la información que se me muestra en un principio, como es el título, el año, la publicación, incluso los autores, ajá. Yo ya voy a tener, por ejemplo, las afiliaciones. Voy a tener el DOI, que es la dirección única de este artículo, ¿ok? En caso de que ustedes quieran contactar al autor, lo pueden hacer. Aquí donde vean este sobrecito, dan clic. Y ustedes van a poder contactar al autor, en caso de que así lo deseen. Las afiliaciones, es decir, a dónde, en qué área de investigación, en qué universidad trabajan. También van a tener la posibilidad, ya sea de descargar el PDF. Si ustedes dan clic en el PDF, se va a descargar, lo van a ir directamente al PDF, ¿ok? O bien, el full text. Cuando den full text, los va a llevar también a dónde está el artículo, ¿ok? Ambas los van a llevar directamente al artículo, o en este caso, al protocolo. Y entonces van a poder descargarlo. Y en este caso, toda la información de Springer Nature, además de tener, pues, toda la información para descargarlo. Ajá. Entonces pueden de... Ok, ustedes lo pueden descargar, ¿ok? Y entonces, aquí ustedes ya van a tener también otra información, como es la de las referencias, la descarga de citas, ¿no? Van a poder descargar la cita, van a poder llevárselo a su gestor bibliográfico, van a poder navegar en las diferentes secciones, en línea, o bien lo podrán descargar. En este caso, estoy firmada como Springer Affiliates, y me dice Change Institution, y le voy a decir, no, no lo voy a hacer en este momento, ¿ok? Listo. Ok, luego, más abajo, ustedes ya van a tener un abstract, ¿ok? Que ese ya ustedes ya lo vieron en lo que fueron los resultados. También van a poder ver las imágenes, ¿no? Las imágenes van a poderlas ver, incluso ustedes ya van a poder ver el video más abajo, ¿ok? Las referencias. No es necesario que entren al artículo para ver las referencias. También van a ver los keywords, ¿no? Cuáles son estos términos que... Estas otras técnicas que están relacionadas con esta técnica. Otros artículos relacionados a este, ojo, es decir, este artículo puede ser que esté relacionado con lo que ustedes están buscando. Textos y figuras suplementarias, aquí las van a encontrar, y listo, ¿ok? En este caso, si ustedes quieren ver los videos, deberán descargarlo, ¿no? Y entonces ustedes ya lo descargan, y entonces ya podrán ver el video. En este caso, aquí está el video de lo que fue el resultado de este experimento. ¡Ay, qué bonito! Bueno, entonces, bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos información, alguna información ya la vimos cuando nosotros encontramos los resultados, ¿sí? Pero todavía tenemos más información disponible, como son las referencias, que no es necesario que yo descargue el artículo para verlo. Puedo ver las citas recientes. Esto también no se los había mostrado. Es decir, las citas que se han hecho de este protocolo o este artículo en otros protocolos o libros, etcétera. Aquí están. Los keywords que les había mencionado y los associate articles. Es decir, en principio, ustedes no necesitan descargar todo el PDF para poder saber qué hay en su interior, ¿ok? Ya cuando ustedes descargan el PDF es porque saben perfectamente que esta información les va a ser útil, ¿ok? Dice, para los alumnos a nivel licenciatura es posible el acceso a todos los artículos o solo los de acceso abierto. ¿Hay algún año desde el cual se tenga acceso completo? Sí. Todos, eh, tengo entendido que ustedes tienen una colección bastante amplia. Me parece que cubre desde el 97 hasta el 2021, por lo menos. Si no es que el 2022, me parece que está activado. Así que ustedes tienen acceso a una colección bastante, bastante importante de todo lo que son los protocolos. En el caso de ser alumnos de nivel licenciatura, no hay ninguna restricción. Ustedes, si ustedes son de licenciatura, si son de maestría, si son de posgrado, doctorado, pueden utilizarla. En este caso, por ejemplo, esta base de datos es muy especializada. Y qué interesante que ustedes, que me acompañan alumnos de licenciatura, porque muchas veces piensan que este tipo de recursos de información solamente son para personas avanzadas. Y no es así. Este tipo de recursos son útiles para todos los niveles en cuanto a temáticas que tengan que ver con métodos y experimentos. Si ustedes tienen, por ejemplo, cuestiones que ver con biología, cuestiones que tienen que ver con los que les mostré en la presentación, obviamente que van a encontrar más información. Un alumno de licenciatura de literatura, obviamente no va a tener mucha emoción al ver esto. Pero otro tipo de estudiantes como ustedes, seguramente sí. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces, ¿qué hacemos cuando buscamos en Google? Lo primero que nos sale y lo primero que vemos es Wikipedia. ¿Están de acuerdo? O sea, decimos, ay, pues sí, porque Wikipedia es la neta. O sea, voy y veo todo ahí. Exacto. Nos gusta por eso, porque es una referencia. Ajá. Es decir, coloco la palabra y me trae lo que yo estoy buscando porque estoy comenzando, estoy empezando. Entonces, en este caso, si ustedes quieren hacer una revisión de ciertas técnicas, quieren hacer una revisión de ciertos organismos, yo les recomiendo que también utilicen esta base de datos y la literatura probablemente sí sea muy especializada, pero la calidad de información que ustedes van a encontrar aquí va a ser mayor. Dice, la revista también nos da información de termofluidos, específicamente Two-Faced Float Oil Water. ¡Qué buen ejemplo! Vamos a utilizarla, ¿le parece? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer esta búsqueda. Me dice, Two-Faced Float Oil Water. Ese es el ejemplo que me está poniendo esta persona. Lo voy a tomar para tomar ese ejemplo. Ok. Bueno, entonces, hasta aquí alguna otra duda. Estamos bastante claros, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacer esta búsqueda, ¿les parece? Voy a irme directamente a la técnica, al buscador. Si ustedes dan clic aquí en el buscador, le dan clic en la flechita, en la lupa, los va a llevar directamente a lo que es el, digamos, todos los resultados y todas las posibilidades de los filtros de la base de datos. Ok. Bueno, entonces, aquí nuestro compañero me dice, quiero saber Two-Faced Float Oil Water. Aquí, por ejemplo, yo veo que hay, yo no soy especialista, soy bibliotecaria. Entonces, les pido disculpas si digo o hago alguna tontería. Pero lo que yo sí puedo detectar es, digamos, los términos. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy viendo aquí dos términos. Podríamos ver dos términos. El Two-Faced Float y el Oil Water o el Flow Oil Water. Si yo lo coloco tal cual me lo está colocando el compañero, fíjense lo que va a pasar. Lo más seguro es que los resultados sean más específicos, sean poquitos. ¿Por qué? Y no me lo está reconociendo el sistema. Es decir, no me lo está reconociendo como una técnica como tal. ¿Por qué? Porque aquí no lo estoy colocando como el término propiamente que se llama. Ok. Es decir, yo lo estoy colocando como yo lo conozco y entonces así lo pongo en Google y Google me trae los resultados. Y lo mismo va a ser la base de datos. Si se dan cuenta, aquí, sí, aquí me está reconociendo ciertas palabras. Ok. En los resultados. Ok. Entonces, aquí, pues, estos resultados no necesariamente van a ser lo que yo estoy buscando. Ok. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? En este caso, yo lo que les recomiendo es que detecten cuáles son los términos. Yo aquí veo Oil and Water. Oil and Water deben de ser los organismos o algo que les va a permitir hacer esa búsqueda. Face Flow. Aquí, por ejemplo, si yo quito eso, ya se dan cuenta. Incluso aquí ya me aparecen diferentes técnicas. Ok. Tu Face Flow. Ok. En este caso, si yo no la veo. Ok. Si yo no la veo, puedo dar Enter. Y ver cuáles son las fases. ¿Ya vieron? Entonces, aquí ya estoy viendo Tu Face Flow. Entonces, el Oil and Water me quiere decir que son estas dos, digamos, o estos materiales, o no materiales, sino ingredientes, por decir así. Les digo, les pido disculpas porque yo no soy especialista, pero soy bibliotecaria. Entonces, yo me imagino y sospecho que tiene que ver con lo que son estos materiales o cosas que se utilizan para llevar a cabo este tipo de técnica. Ok. Todavía no me la reconoce como técnica. Entonces, yo le recomendaría a la persona que me hizo esta pregunta es que sepa cuál es el nombre de la técnica específicamente que está buscando. Tu Face Flow tal vez puede ser un término que efectivamente estamos reconociendo, pero son demasiados los resultados. Ok. Entonces, debe de tener un nombre específico. Si no conocen el nombre específico, acérquense a los diccionarios especializados en su materia. Entonces, ahí busquen cuál es la traducción correcta de ciertos términos. Por ejemplo, si ustedes están refiriéndose a, como me dijo esta persona, permítanme un segundo, me dijo que él estaba interesado en termofluidos. Ajá. Ahí, por ejemplo, termofluidos, ¿cómo se llaman los termofluidos? ¿Cómo se nombran los termofluidos? Ajá. Y si estos termofluidos, en este caso específicamente el Tu Face Flow, ¿cómo se nombra? Ajá. Específicamente. No cómo se traduce a través de Google Translate. Porque la desventaja que tenemos utilizando diccionarios como estos automático, nos van a ser traducciones literales. Entonces, yo les recomiendo que siempre se acerquen a diccionarios especializados para hacer las traducciones. ¿Ok? Entonces, bueno. Aquí ya tengo estos resultados. Puedo comenzar mis búsquedas, por ejemplo, aquí técnicas, más técnicas. Por ejemplo, quiero ver qué hay en cuestiones de fluidos, ¿no? O en este caso, esta persona me dijo que eran cuestiones de termo, termofluidos, ¿no? Entonces, sería, por ejemplo, termo. Vamos a ver qué hay de termo. No, en termo no hay, pero flow sí, ¿no? Y entonces, aquí ya tenemos más posibilidades de hacer, de filtrar la información, ¿ok? A eso me refiero, ¿ok? Luego, antibody, si yo lo, en este caso, me hablaron de oil and water, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Ustedes están interesados en oil and water. En este caso, por ejemplo, lo que podríamos hacer es entrecomillarlo, to face flow, para ver si sale algo que tenga que ver con oil, ¿no? Water, y vamos a ver si hay algo al respecto, ¿no? Y entonces, sí, ya hizo la búsqueda, ¿ok? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, sí reconoce los entrecomillas, lo va a buscar como esto, uno solo, y oil and water, y entonces ya lo voy a buscar como un solo termo, ¿ok? Entonces, insisto, lo mejor es tener conocimiento de cómo se nombra el término o la técnica específicamente en el idioma inglés, para que entonces yo ya pueda colocarlo y reconocerlo. Si a mí me interesa que tenga que ver con oil and water, entonces yo ya puedo agregarlos a mi búsqueda, ¿ok? Entonces, eso ya podrá, podrá utilizarlos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver este, por ejemplo, en cuanto a relevancia, este es el que se acerca más a lo que estamos buscando, pero fíjense bien en el caso de las técnicas, solamente tiene una palabra que es face, no necesariamente tiene el flow y no necesariamente tiene el to face flow, ¿ok? Entonces, esa es la desventaja que tenemos. Ahora, lo que también podemos hacer es buscarlo por términos, oil and water, ¿ok? Oil and water, y entonces dentro de oil and water, entonces yo ya puedo hacer una búsqueda de técnica, y en caso en la técnica, pues ya puedo buscar las que tengan que ver con termo, termo, termo fluidos, ¿no? Es lo que le interesa a nuestro, a nuestro colega, y entonces buscar cuál de esto puede ser que me interese en cuanto a fluido. Por ejemplo, esto es nono flow, high performance, que tiene que ver con cuestiones líquidas, porque por ejemplo, flow es uno y liquid es otro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, liquid, ¿no? Aquí ya tenemos cuestiones líquidas, pero que tienen que ver con qué, con agua, con gas, con oil, etcétera. Entonces, entonces también ya tienen otro tipo de posibilidades. Entonces, se dan cuenta porque sí es importante. Yo saben que les recomiendo que cuando comiencen a hacer sus búsquedas, agarren una, este, un TXT, un papel, algo, ¿sí? Pero tengan claro cuáles son los términos que ustedes están buscando, ¿ok? Recuerden, nosotros en las bases de datos vamos a buscar términos, no vamos a buscar frases, ¿ok? Entonces, tengo que tener claro cuáles son los términos para entonces yo ya poder comenzar a hacer mis... Y ya utilizar todo lo demás va a ser mucho más sencillo, porque entonces yo ya tengo claro que oil and water son mis términos, me interesa el agua, me interesa el oil, me interesa el liquid, me interesa flow, me interesa termodinámica, ¿no? Entonces, yo ya puedo saber cuáles son este tipo de búsquedas y términos que yo ya puedo aplicar a la base de datos, ¿ok? Entonces, ¿cómo buscar? Simplemente recuerden, tengan claro cuáles son estos términos que ustedes están buscando, tengan la traducción correcta, si no la tienen la pueden ir buscando, pero pues eso les va a llevar tiempo, ya vieron a mí, yo desconozco el término, la terminología especializada que ustedes, entonces pues obviamente me va a tardar más tiempo en reconocer cuáles son estos términos, pero ustedes que ya son especialistas en esto o están aprendiendo en este tipo de conocimiento, van a tener estos términos más a la mano, ¿ok? Y entonces ya los van a colocar y van a poder utilizar la información de manera más adecuada, ¿vale? Vale, entonces hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, ¿todo claro? ¿todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perfecto, bueno, voy a detener nuestra grabación.